hola muy buenas a todos bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo ovación en final fantasy 9 lo primero a tener en cuenta es que este trofeo se puede perder por lo tanto es muy importante conseguirlo en el momento oportuno para conseguir el trofeo tendremos que avanzar en la historia hasta llegar al duelo de espadas que se realizará durante la representación teatral de quiero ser tu canario durante el duelo de espadas aparecerán unos botones en pantalla que tendremos que pulsar lo más rápido que podamos y sin cometer ningún fallo cuando terminemos el duelo conseguiremos una puntuación dependiendo de lo bien que hayamos pulsado los botones para conseguir el trofeo será suficiente con conseguir 80 puntos pero para conseguir otro trofeo más adelante será obligatorio que consigamos 100 puntos solo para poder seguir pero tú eres no leques de la parte para poder seguir el trofeo más adelante exigiendo el cuarto de muro el comentario el mapa él el mapa el mapa el mapa el mapa ¡Suscríbete al canal!